Hola, bienvenidos. Soy el profesor Nicolás Paez y en este caso me voy a referir a estos tres modelos, el modelo conceptual de objetos y relacional, que es una problemática bastante común cuando desarrollamos nuestras aplicaciones, particularmente cuando desarrollamos aplicaciones del estilo sistemas de información. Hemos visto en el dictado de nuestra materia, en la cual nos concentramos en trabajar sobre el modelo de objetos, vemos que cuando hay que lidiar con la persistencia de esos objetos, los alumnos recurrentemente cometen algunas faltas, algunas equivocaciones al tener que lidiar con esa problemática y por eso hemos decidido agregar este contenido adicional para intentar evitar esos problemas y al mismo tiempo atajar varias dudas que suelen surgir. Entonces, en general, cuando atacamos nuestras aplicaciones y me voy a referir acá en particular a lo que son aplicaciones, llamémosle sistemas de información en el sentido de que son típicamente los sistemas de información los que persisten los datos en un modelo relacional. Otras aplicaciones también tienen que lidiar con la persistencia, pero tal vez no utilizan un modelo relacional y entonces algunos de los problemas que yo voy a mencionar aquí no saltan o no aparecen. Varios de los problemas aparecen cuando tenemos que hacer persistir objetos en tablas. Esto es algo que ya hemos tratado previamente, algunos videos al respecto, pero nos parece interesante hacer un doble clic adicional. Entonces, en este contexto lo que tenemos es, en primera instancia, un modelo conceptual que surge del dominio en el cual estoy trabajando, que surge del diálogo entre los usuarios y los técnicos, que surge de lo que es nuestro lenguaje universal. Este lenguaje universal como traducción del Obiticus Language definido en Domain Driven Design. Ese modelo conceptual es luego traducido a un modelo de objetos en algún lenguaje de programación. Y finalmente, para dar persistencia a ese modelo de objetos, utilizo, en algunos casos, una base de datos relacional. Esta descripción de esta secuencia que cuento es así cuando uno trabaja desde una perspectiva de Domain Driven Design. Si uno va a trabajar desde una perspectiva distinta, tal vez la secuencia es distinta. En todos los casos voy a empezar con el modelo conceptual y el lenguaje universal. Pero, tal vez, si mi aplicación está muy orientada a datos, tal vez yo paso del modelo conceptual a un modelo relacional. Modelo mis tablas, aplico técnicas de normalización y demás. Y después, en tercera instancia, recién hago mi modelo de objetos. Ese es un camino totalmente válido, pero no es un camino Domain Driven Design. Que es, en particular, lo que nos interesa estudiar en el contexto de nuestra materia. La diferencia que vamos a encontrar entre estos dos enfoques es que cuando yo hago un Domain Driven Design, la parte central de mi aplicación es la lógica que manejan mis objetos. Entonces, mi modelo relacional está en función del modelo de objetos. Y así, obviamente, voy a querer que mi modelo de objetos no dependa de ese modelo relacional, porque ese modelo relacional es básicamente un detalle de infraestructura. Cuando yo voy por el otro camino, y lo que hago es modelar primero la parte relacional, bueno, estoy poniendo mi modelo de objetos supeditado a mi estructura de tablas. Entonces, mi modelo de objetos es mucho más, no sé si decir simple, pero mucho más accesorio, porque lo central es mi modelo de tablas. Dependiendo del problema que yo esté atacando, puede que sea más o menos conveniente ir por uno u otro camino. En particular, nosotros nos queremos centrar en lo que es un Domain Driven Design y vamos a darle más relevancia a nuestro modelo de objetos. Entonces, bajemos esto a un ejemplo concreto. Veamos entonces un ejemplo. Conceptualmente, tenemos usuario, tarea y tag. Un usuario tiene N tareas y cada tarea tiene tags. Las relaciones en sí es que cada tarea pertenece a un usuario y que un tag puede estar asociado a varias tareas, ¿no? O sea, supo tener varias tareas con el mismo tag. Este es mi modelo conceptual. Esto es lo que hablo yo con el usuario, estamos todos de acuerdo. Fíjense que a las flechas, en este caso, no le puse navegabilidad, porque muchas veces en el modelo conceptual no nos interesa el sentido de navegación de las relaciones. Simplemente nos interesa cuál es la relación y eventualmente cuál es la cardinalidad. Puede que en algún caso sí sea relevante cómo es la navegabilidad. No lo es para este caso. Pero hay un detalle interesante respecto a la navegabilidad. Es que cuando pasamos a nuestro modelo de objetos, la navegabilidad es relevante, porque eso va a determinar cómo nosotros escribamos nuestro código. Si yo digo que mi tarea tiene un conjunto de tags y eso quiero que en términos de objetos sea navegable en ese sentido, eso implicará que el objeto tarea tenga una colección de tags. Pero podría no ser así. A los fines de implementar mi aplicación, tal vez esa navegación no sea lo más habitual, sino que sea más habitual manipular directamente tareas, perdón, manipular directamente tags, entonces la navegabilidad es al revés. El objeto tag tiene una colección de tareas. Eso dependerá de la aplicación en particular que yo esté implementando y de cuáles son las, la forma en que yo acceda a mi modelo de objetos. En particular, en este caso, estoy mostrando un ejemplo. Definí esta navegabilidad porque, dado que mi aplicación es un gestor de tareas, típicamente voy a entrar por el objeto tarea a navegar mi modelo de objetos. Entonces, con esa premisa lo que tengo es que mi objeto tarea tiene una referencia al objeto usuario que le pertenece y, a su vez, mi objeto tarea tiene una colección de los tags. Fíjense que esta navegabilidad indica que el usuario, mi objeto usuario, no tiene una colección de tareas, porque la flecha va de tarea hacia usuario, del mismo modo que el tag no sabe, en principio no sabe el tag, cuáles son las tareas que están taggeadas con ese tag. En términos del modelo de objetos, tengo que entrar por el objeto tarea. Cuando intentamos bajar esto a un modelo relacional, nos encontramos con una diferencia no menor, que es que la relación muchos a muchos entre tareas y tags requiere de una tabla intermedia. Entonces tenemos la tabla de usuarios con su ID y su nombre. Tenemos la tabla tareas, que tiene el ID y el título y tiene una clave foránea a la clave usuarios. Ese usuario ID es una clave foránea. Tengo una nueva tabla, tags tareas, que no se mapea directamente con ningún objeto de negocio, que representa la relación entre las tareas y los tags. Entonces tiene una clave foránea a tarea con tarea ID y una clave foránea a tag con tag ID. Y finalmente tengo la tabla de tags. Finalmente lo que termino teniendo es este mapeo de modelos. En primera instancia mi modelo conceptual. Después tengo mi modelo de objetos. Y finalmente tengo mi modelo relacional. El modelo conceptual, la traducción del modelo conceptual al modelo de objetos, deberíamos intentar que fuera lo más directa posible. Después ya la traducción del modelo de objetos al modelo relacional, eso ya va a requerir de código. Y ahí dependerá cómo decidimos implementarlo. Como ya hemos hablado en algún episodio anterior, una estrategia bastante común es utilizar lo que se llama un patrón de repositorios. Entonces tenemos estos objetos repositorios que de alguna forma se encargan de la traducción y que terminan siendo, si se quiere, adapters a mi modelo de objetos. Yo tengo mis usuarios, tareas y tags dentro de mi modelo de objetos. Y estos repositorios se van a encargar de tomar un usuario y llevarlo a la tabla de usuarios. Y al revés también, tomar un registro de usuarios y con eso devolverme un objeto usuario. Tengo el repositorio de tareas que fíjense que va a requerir acceder a la tabla de tareas, pero también va a requerir acceder a la tabla de tags tareas porque nuestro objeto tarea, cuando lo instanciemos, va a tener que traer el conjunto de tags que tiene esa tarea. Con lo cual, para eso, el repositorio de tareas va a tener que acceder a las dos tablas. Más allá de que es común también que los repositorios tengan relaciones entre ellos. Porque si cuando yo utilizo el repositorio de tareas para obtener una tarea, bueno, ese objeto tarea va a tener que venirme con un usuario. Entonces, para buscar el usuario, voy a tener que utilizar el repositorio de usuarios. Y eso va a quedar internamente implementado como una relación entre los repositorios. Yo desde afuera voy a buscar una tarea, le pido al repositorio de tareas, traeme esta tarea y espero que la tarea venga completa. No que me traiga solamente una parte de la tarea. Después, uno ve que al implementar esto con algún ORM, los ORMs ya traen un montón de características que se encargan de resolver esas cosas automáticamente, de una forma muy eficiente, con carga tardía y demás. Pero bueno, si uno lo tuviera que implementar a mano, como vamos a mostrar en algún futuro video, bueno, hay algunas cuestiones que uno tiene que tener presente cuando se pone a codear esto. Bien, esto es todo por ahora. En el siguiente video, veremos cómo llevar esto a código con alguna herramienta en particular. Gracias. Gracias. Gracias.